Hola, soy David Navarro, profesional sanitario trabajando para la empresa Ambulancia Xenorio. Nos encontramos ahora mismo en el aula de formación y le voy a presentar lo que es el desfibrilador semiautomático, o DESA. Es este dispositivo, uno de los 20 que actualmente dispone la empresa, el cual está destinado para detectar las anomalías cardíacas y solamente es aplicable para dos tipos de arritmia, para la actividad eléctrica sin pulso y la fibrilación ventricular. Los eléctrodos que se van a aplicar sobre el pecho desnudo del paciente para poder hacer una descarga eléctrica y así poder revertir la situación en la que nos encontramos. Actualmente existen dos tipos de desfibriladores, unos son de tipo bifásico y otros monofásico. Los monofásicos, concretamente este de aquí que tenemos es bifásico y suelen hacer una descarga de unos 260 julio aproximadamente. Estos son más utilizables porque son bidireccionales, entonces la descarga eléctrica aplica mucho mejor sobre la actividad del corazón. Aquí vamos a colocar los eléctrodos sobre el pecho desnudo del paciente. En esta dirección, diagonal, siempre, que es donde va a ser la conductividad eléctrica del corazón, desde aurícula derecha hacia ventrículo izquierdo. Hemos aplicado los eléctrodos sobre el pecho desnudo del paciente. Previamente nos ha indicado el DESA. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que preparar el pecho o el tórax, toda la zona del paciente, en el caso normalmente masculino, con una rasuradora, poder rasurar para que no haya ningún tipo de interferencia entre el parche y la piel. Ya hemos indicado que hemos secado todo el torso del paciente, en el caso de que no lo encontremos húmedo o mojado, y la recomendación respecto al dispositivo marcapasos. Una vez nos ha indicado el dispositivo que está analizando el ritmo eléctrico o la actividad eléctrica del corazón, nos va a indicar si procede a aplicar la descarga, que en este caso son de 260 julios al tratarse de un dispositivo DESA bifásico, bidireccional. La actividad eléctrica se va a propagar desde aurícula derecha a ventrículo izquierdo, bidireccionalmente. Una vez que ha detectado que está en situación de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin impulso, es cuando nos va a indicar que se aplique la descarga. Tras la aplicación de la descarga, el desfibrilador nos va a seguir analizando la actividad eléctrica miocárdica. Durante dos minutos, seguidamente nos va a indicar que sigamos con la maniobra de reanimación cardiopulmonar, con las 30 compresiones torácicas y dos insuflaciones. Una vez terminamos esta maniobra, nos va a decir el desfibrilador que volvamos a aplicar una descarga previamente separando durante unos centímetros de la zona corporal. Una vez que hemos conseguido revertir la situación del paciente y hemos alertado a los dispositivos, a las unidades de urgencia y emergencia, simplemente retirar los electrodos, que lógicamente solo se usan una vez, y evacuar al paciente al hospital lo más rápido posible. Actualmente, la empresa ha trabajado con la empresa ENA en el aeropuerto, donde también se ha llevado a cabo en numerosas ocasiones la utilización de este dispositivo, con el fin de revertir la situación en la que se ha encontrado el paciente cuando ha estado en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso. Por normativa, desde hace unos ocho meses, actualmente, cuando hay un número, un volumen importante de personas, centros comerciales, centros deportivos, son dispositivos que se están utilizando cada vez más. Y hoy día es un elemento primordial que salva una vida sin necesitar una profesión sanitaria muy especializada. Siguiendo unas instrucciones y una mínima formación, se puede llevar a cabo.